Me duele la boca Quisiera que siempre así fueras de ardiente Quisiera que nunca dejaras llamarme Mis manos calientes de acariciarte De tanto abrazarte, de tanto estrellarte Bésame otra vez, déjame sentir Mis besos ardientes, tu cuerpo caliente En la noche no da todo más Porque el día en que es otro día Que amanezcamos queriendo más Más cariño, más amor, mi vida Que en la noche no da todo más Porque el día en que es otro día Que amanezcamos queriendo más Más cariño, más amor, mi vida Mil veces por noche quisiera tenerte Mil veces por hora quisiera ayudarte Tu pecho, tu vientre me tienen ardiente Tus labios, tu cuerpo quisiera comerme Mis manos calientes de acariciarte De tanto abrazarte, de tanto estrellarte Bésame otra vez, déjame sentir Tus besos ardientes, tus besos ardientes Tus besos ardientes, tu cuerpo caliente Que en la noche no da todo más Porque el día en que es otro día Que amanezcamos queriendo más Más cariño, más amor, mi vida Que en la noche no da todo más Aunque el día en que es otro día Que amanezcamos queriendo más Más cariño, más amor, mi vida 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 Más cariño, más amor, mi vida